Buenos días, mi nombre es Alfredo, soy abogado con Servicios Legales Colombia. Yo soy Noemí Sánchez y yo soy asistente en Servicios Legales Colombia. Servicios Legales Colombia es una organización sin fines de lucro que aboga para los derechos del inmigrante. Y nosotros, juntos con el proyecto de los derechos para el inmigrante, colaboramos en una demanda en contra del condado de Yakima por detener a personas con base en órdenes de detención administrativa de inmigración. Esa demanda resultó en un cambio. Antes de la demanda, el condado estaba deteniendo a personas con base en esas formas administrativas. Estaba publicando esas formas y órdenes de detención en su sitio de web y prolongando la detención de personas para pasar a las personas a inmigración. Entonces, ¿qué eran los cambios? Los cambios a la política eran que el condado acordó que no aceptará formas administrativas para prolongar la detención de personas. O sea, ya no va a aceptar las órdenes de detención. También ya no publicará las órdenes de detención en el sitio de web y no aceptará presentación electrónica, o sea, vía fax o e-mail de esas formas administrativas para detener a personas. Lo que eso quiere decir es que inmigración tiene que físicamente presentar a una persona a la cárcel para que el condado de Yakima pueda detenerlos. Entonces, la política tiene muchos beneficios, pero no quiere decir que nunca puede detener el condado a personas para inmigración, porque sí lo puede hacer en casos en los cuales está deteniendo a personas bajo contratos federales. Entonces, ¿cómo les va a afectar la comunidad de Yakima? Pues este cambio en la política tendrá unos cuantos beneficios para nosotros. El primero es que el número de personas que será transferido a inmigración va a disminuir. Otro cambio es que este cambio en política va a animar a otros municipios y otros condados a adoptar políticas similares. Entonces, lo que esto puede causar es que va a reducir la separación de familias, o sea, menos familias van a ser separadas por causa de este cambio en la política. Y si quieren saber más, te pueden ir a la descripción y ahí va a decir dónde puedes encontrar más cosas y más información sobre el cambio de la política. Así es, como Noemí dijo, nuestra información de Servicios Legales Colombia y también del proyecto para los derechos del inmigrante está en los links aquí adjunto a este video. Pero también si gusta comunicarse con Servicios Legales Colombia, nos puede llamar al 509-575-5593. ¡Muchas gracias!